Liga de Quito goleó por 3-0 al Deportivo Cuenca y se quedó con la Copa de Campeones, Edgardo Bauza, este domingo 19 de febrero del 2023. El cotejo se realizó en el Estadio Rodrigo Paz de Quito. Finalizó 3-0 a favor del Du. El marcador lo abrió el ariete José Angulo a los 17. Fue un golazo, de pierna izquierda, tras una acción de Renato Ibarra por derecha. El segundo gol fue obra de Leonel Quiñones, de tiro libre. El golero Hamilton Piedra, del Cuenca, no logró reaccionar a tiempo y una aparente pelota fácil de dominar se pasó al fondo del arco. El tercer tanto llegó en los descuentos. A los 90-2, anotó Ángel González. 100% dedicado al patón Edgardo Bauza. Es un grandísimo entrenador. El triunfo dedicado a él. Teníamos una presión extra porque la Copa lleva su nombre, dijo el DT Luis Zubel Día, de Liga, al final del partido. El final del encuentro, antes de recibir el trofeo, los jugadores y directivos del elenco universitario se juntaron para tomarse una fotografía con una pancarta con la leyenda Va por ti Edgardo Bauza. A los 69, el partido tuvo un momento clave y dos jugadores del Cuenca salieron expulsados. El árbitro Guillermo Guerrero exhibió cartulinas de color rojo a Bellán Rivera, por cometer una falta a Alexander Alvarado como último hombre. Además, por reclamos, Ronnie Viojo también dejó la cancha por expulsión. En la ida, Alvos y Morlacos igualaron 1-1. Fue así que la Copa de Campeones Edgardo Bauza, torneo amistoso que reunió a cuatro equipos, se quedó en la casa del Du. Renato Ibarra, figura Liga de Quito fue superior al Deportivo Cuenca en la final de vuelta de la Copa de Campeones. Algunos jugadores se destacaron, como Brillán Ramírez, José Angulo, Ezequiel Piovi, entre otros. Quizás el más destacado fue Renato Ibarra, deportista que se unió en esta temporada al plantel universitario. El imbabureño desbordó de manera constante, sobre todo por el costado derecho. Ibarra, de 32 años, retornó a Ecuador después de jugar más de una década en clubes de México y Países Bajos. Estoy contento, trabajando de la mejor manera para alcanzar mi mejor nivel, dijo Ibarra al final del cotejo. El capitán va a levantar la copa, señoras y señores, lo viviste. Con la producción de PECSA, a la una, a las dos, aquí está el campeón. Aquí está Liga Deportiva Universitaria, aquí está la Copa Edgardo Bauza, en la Casa de Bauza, en la Casa Blanca, en el Estadio de Funciano, donde Neiva quiere ilusionar a los suyos, hubo un 2023 siendo de éxito. Bueno, las copas se juegan, pero las copas se ganan, ¿no? Y ese será el principal privilegio y el recuerdo que tendrán, en este caso, los hijos del patón, que fueron los que entregaron la copa y que lo celebran junto al equipo que, como decíamos, vio la gloria en él. Liga Deportiva Universitaria es un amistoso, sí, es un cuadrangular también, pero hay que ganarlos. Así es el hambre del futbolista, así es la...